Hoy vamos a ver 5 claves del vídeo con el que Donald Trump convenció a Kim Jong-un de la paz. Es un vídeo que ha pasado totalmente desapercibido por la prensa española, no así por la prensa anglosajona. La primera clave es que transmite una única gran idea. De la misma manera que viendo el padrino tienes muy clara cuál es esa gran idea del padrino, la venganza y la familia, cuando ves este vídeo todo el rato tienes muy claro cuál es la idea principal. Y es lo mismo que le dijo Trump a Kim Jong-un durante la reunión, que en las mismas playas donde estáis haciendo pruebas militares podáis convertirlas en resorts. Y toda esta idea está implícita durante todo el vídeo. La segunda clave es que el cliente, en este caso Kim Jong-un, un megalómano, se puede identificar y puede empatizar con la narrativa. En este caso se nos presenta al cliente a Kim Jong-un como un héroe mitológico que puede cambiar la historia de su país, y puede trascender los tiempos. Por eso constantemente nos ponen imágenes de las, al empezar, de las pirámides de Egipto, del templo, del Partenón. ¿Por qué? Porque lo que nos están transmitiendo es esa idea de trascendencia. Y eso es lo que permite que el cliente pueda empatizar. La tercera clave es que la narrativa sirve para solucionar un dolor, un pain. ¿Y cuál es el dolor? ¿Cuál es ese pain del cliente de Donald Trump, Kim Jong-un? Bueno, Kim Jong-un, educado en Suiza, conoce perfectamente el mundo occidental y, por tanto, conoce las ventajas del mundo occidental, las ventajas materiales. Y por eso el vídeo constantemente incide en ese aislamiento, en esa escasez de recursos y cómo, si elige la opción adecuada, solucionará la escasez de recursos y el aislamiento, trayendo una prosperidad como nunca ha visto. La cuarta clave es que durante el vídeo se atacan y se trascienden los adversarios ocultos. ¿Cuál es el adversario oculto? Bueno, pues evidentemente la dinámica, la historia de conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, entre Corea del Norte y Estados Unidos. Y aquí directamente habla del tema y el vídeo te dice, bueno, podríamos caer en la idea, en la inercia, de dejar que las cosas sigan como han sido y pensar que la historia es cíclica y se va repitiendo. Pero entonces el vídeo te dice, pero no, la historia es evolutiva y podemos evolucionar. Es decir, que el vídeo directamente ataca eso y te propone una nueva alternativa. La quinta clave es que convierte al problema en una oportunidad. Durante todo el vídeo se habla abiertamente de cuál es el conflicto, de cuál ha sido el conflicto, pero todo el rato se nos convierte este problema como una oportunidad de pasar a la historia, de ser el que marca la diferencia, de pasar a la posteridad como líder que ha solucionado ese problema y lo ha convertido en la solución de futuro para su pueblo. Además es muy interesante como bonus que durante todo el vídeo se va repitiendo un call to action constantemente. ¿Y cuál es este call to action? Bueno, pues muy sencillo, que Kim Jong-un puede pasar a la historia, que Kim Jong-un puede ser recordado como un gran líder, que Kim Jong-un, que Kim Jong-un... ¿Por qué? Porque al cliente le queda muy claro lo que ha de hacer. De hecho, en un momento en la narrativa te dicen, bueno, esto es lo bueno que puede pasar si aceptas la paz, prosperidad, abundancia, o no, si no la aceptas. Y ahí te salen imágenes de cazas volando, de escasez en los supermercados. ¿Por qué? Porque también en la narrativa del vídeo es muy clara. Es del rollo, Kim Jong-un, te puedes convertir en un héroe brutal, ejemplar y mitológico, pero ojo, que si decides no hacerlo, lo que pasará también está claro. Este vídeo es una novedad radical en la geopolítica internacional. Nunca se había usado este tipo de narrativas para convencer a alguien de algo. Algo que en el mundo de los negocios es muy habitual. Usar técnicas de storytelling para vender, para convencer, para saducir, para enamorar con tus ideas, en presentaciones, en reuniones comerciales, pero en el mundo de la geopolítica no se hacía. Y, pues, la verdad que me parece un gran acierto porque el storytelling consigue, en este caso, que una persona con una visión muy diferente de la vida, a través de una narrativa muy clara, basada en estos cinco puntos, transmitirle esta gran idea. Importante, transmitirle esta gran idea de que merece a la pena la paz. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya parecido interesante. Si es así, os podéis suscribir a este canal, donde habitualmente estamos compartiendo ejemplos de storytelling y dando herramientas y claves para que vosotros podáis crear grandes presentaciones, grandes historias para conseguir vuestros objetivos. ¡Chao!